¡Suscríbete! Estamos aquí, yo y Mr. Pines, en la estación de Himeyi. Te corta un poco el saludo, ¿eh? Saluda de nuevo, hombre. ¡Hala, ya está! Nos encontramos en la estación de Himeyi. Hoy acabamos de bajarnos del Shinkansen y vamos a ver el castillo de Himeyi. ¿Por dónde se va? ¿Lo ponen ahí? ¿Seguro? Vale, vale. Pues nada, vamos para allá, a ver ese majestuoso castillo y a ver qué os parece a todos vosotros, porque vamos, es algo increíble. Además es un castillo que, a diferencia de muchos castillos y templos, este no se trata de una reconstrucción, es un castillo que ha aguantado incendios, terremotos, guerras... Y eso le da, vamos, un toque extra. Así que nada, vamos para allá. Mirad, lo ves ahí de fondo, Antonio, detrás de Himeyi y ya se empieza a ver. Impresionante, lo vean. O sea, voy a ponérselo a la audiencia para que lo vean. Voy a darle la vuelta a la cámara y que lo vean. A ver si lo aprecian. Allá a lo lejos, mirad, mirad, mirad. A que mola a lo lejos verlo. Parece que desde arriba te está viendo alguien. Sí, 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 es increíble. O sea, fíjate, estoy haciendo un super zoom, eh. Mira, mira. O sea, increíble. Increíble que se vea desde la estación. Es como, venga, ven para acá, venid para acá, turistas. O no turistas, vamos. Muchos japoneses van a verlo y no me extraña. Organizan excursiones escolares allí. Es que es normal, es un lugar que, vamos, una auténtica maravilla. Así que nada, gente, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos cerquísima del castillo. Ya hemos recorrido la avenida principal. Y ahí lo tenéis. Está, parece que está aún lejos, pero vamos, está cerca. Vamos a ir por aquí. Ya solo hay que ver el puente que lleva el castillo para maravillarse. Mucho ruido por esta calle, están de obras. Vamos a parar aquí y luego sigo grabando. Bueno, por fin cruzamos. Nos hemos tirado como cinco minutos esperando a que se pusiera en verde este semáforo. Como cinco minutos. Pero bueno, centrémonos en lo que tenemos ahí de fondo, que es lo importante. ¿Qué es lo importante? Ve por aquí que aquí está gente haciéndose fotos. Les voy a mostrar el puente. Mucho turista por aquí. No es para menos. Este lugar es uno de los mayores atractivos turísticos. Fijaos, fijaos bien en el puente. Voy a hacer zoom. Fijaos, qué bien hecho está. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Decídmelo en la caja de comentarios, si os gusta. Es increíble. Ahí tenemos a Mr. Pines haciendo lo mismo que yo. Pero él no habla, él solo muestra. Así que nada, vamos para allá. Estamos a finales de octubre y hace un calorazo aquí. Impresionante y es curioso porque anteayer hacía frío, pero bastante frío. Uno tenía que ir bien abrigado, pero hoy nos estamos cociendo. Y bueno, dejemos de hablar del tiempo y mostremos la entrada a este castillo porque es que vale realmente la pena. Vamos a ver. Increíble. Ya el puente, como habéis podido ver antes desde la lejanía, es increíble. Mirad el lago. Es que hace un sol descomunal. Pero es que ya este plano así, con el castillo de fondo, está genial. Es increíble. El foso. Esas nubes encima del castillo le dan un toque al paisaje que, vamos, es muy evocador. Madre mía, qué calorazo hace, en serio. Ni os lo imagináis, estoy alucinando. Esto parece día de verano. La entrada al castillo... El recinto, más bien, porque el castillo aún queda para llegar a él. O sea, qué pedazo de puerta, madre mía. Esto no se tira fácilmente. Como podéis ver, hay turistas de todas partes del mundo, japoneses incluidos también. Vamos, turistas que hacen turismo en su propio país, algo de lo más normal. Esto, pues bueno, como cuando yo me voy a Toledo, que me encanta. Allí se va un zoo. Y aquí, es que es increíble. Fijaos el recinto. Es increíble. Increíble. Creo que voy a aprovechar para hacerme una foto ahí. Así que, no sé dónde está Mr. Pines. Está ahí grabando, así que voy a parar un momentito. Bueno, nos acabamos de tomar unas fotos a Antonio Pines y yo. Unas fotos que, vamos, al menos yo ya he subido una a Instagram. Así que nada, vamos para allá. Qué calma se respira. Qué tranquilidad. Es increíble. Parece que te está vigilando en todo momento. De hecho, cuando hemos salido de la estación, Pines me comentó una cosa muy cierta. Que es que parece que el propio castillo te está como atrayendo. Te está... Hay una fuerza ahí poderosa emanando de su interior que te dice, ven, acércate. Es que no sé, es increíble. Es increíble. A mí me gusta que tiene esa especie de carpas en la parte superior. Esa especie de ser mitológico, mitad carpa, mitad tigre. Que se ponía ahí arriba para evitar incendios. No, es una creencia de que si se ponía ahí en lo alto de los tejados, pues iba a llover y... Iban a traer la lluvia y no se iban a quemar. Y la verdad es que en el caso de este castillo, pues bueno... Han cumplido su rol bastante bien, porque ahí lo veis. Resistiendo el paso del tiempo como ningún otro. Bueno, hay otros que también han resistido el paso del tiempo. Creo que el de Matsumoto también había resistido el paso del tiempo. Este le llaman la garza blanca al de Matsumoto el cuervo negro. Creo, vamos, lo estoy comentando así un poco, haciendo memoria. No tengo ninguna chuletilla ni nada a mano. Pero vamos, me gusta eso de que a los castillos se les pongan sobrenombres. Y más que merecidos, porque son, vamos, lo que evocan. Aquí un parque. Con bancos y tal para descansar. Y nada, vamos a acercarnos más. Vamos a acercarnos ya a la entrada. Voy a parar aquí. Bueno, ya hemos entrado. Hemos dejado las cosas aquí en una taquilla. Para ir más cómodos. Y vamos para allá. O sea, yo me he puesto una camiseta para la ocasión, fijaos. Os la voy a enseñar. Una camiseta de Ultraman pegándose contra un caillou. Que seguramente es lo que pase. En un castillo. Bueno, encima de un castillo, mejor dicho, no en un castillo. Así que nada, voy a enfocar de nuevo al castillo. Y continúo. Vamos para allá. Antonio, Antonio, mira, mira, mira. Es que es increíble. O sea, mira, ven para acá. O sea, ya la entrada es increíble. O sea, fijaos. La entrada. La cuestecilla que lleva la misma. Me gustan mucho los árboles que rodean al castillo. Son muy bonitos. Están muy bien cuidados, muy bien recortados. Hostia, además es una cuesta bastante empinada, ¿eh? No sé si lo apreciáis, pero vamos. Increíble. O sea, yo la segunda vez que vengo a este castillo, pero es que me sigue impactando como la primera vez. Es como, vamos, como cuando uno revisa una película de Akira Kurosawa dos años después de haberla visto por primera vez. Es una sensación, vamos, increíble, vamos. Una sensación que animo a todos a experimentar alguna vez en la vida. Tanto el venir aquí como el ver a Akira Kurosawa. Es que lo que me comentaba Mr. Pines antes, es que venir aquí es como estar dentro de una película de Kurosawa. Es que solo hay que ver esto, es que fijaos. Voy a hacer un zoom. O sea, fijaos. No me digáis que no, es como estar dentro de una película de Akira Kurosawa. Increíble. O sea, voy a hacer otro zoom porque esto merece la pena. Merece la pena, pero vamos. Fijaos. Con la criatura mitológica de la que os hablaba antes en lo alto del tejado. La que prevenía incendios. Bueno, la que protegía el castillo de incendios, mejor dicho. Increíble. Esa puerta de allí lleva al castillo principal, al que os he estado mostrando. Y yo voy a tomar un pequeño desvío hacia allí. Hacia el Nishinomaru. Es la parte este del castillo. Aquí tenéis un mapa. El castillo, ¿veis? Aquí un mapa. Ahí está lo que es la parte central. Ahí arriba. Esta tapa la sombra. Allá arriba, del centro de la pantalla. Y yo voy a ir ahí. Es decir, esta es la parte central. Y yo voy a ir ahora aquí. A esta zona, ¿veis? Así que nada. Vamos para allá. Esta cuesta yo creo que se aprecia más, que es empinada, ¿verdad? A ver si Mr. Pinio me ven, o sea que se vaya para... Gente muy maja. Seguro que son suscriptores del canal. Antonio, vamos para... Mirad qué sonrisa tiene el chaval. Mirad qué sonrisa tiene. Es que está, vamos, está que lo vive. Y eso que aún no se ha acercado del todo. Vamos para allá. ¿Han visto a esa gente como ha posado para la cámara? En plan, weee. En realidad es que conocen mi canal y han dicho, hostia, este tío me mola como habla de manga. Vamos a aprovechar para salir en un vídeo suyo y luego contárselo a todo Cristo. Que hemos salido en un vídeo suyo. En fin, chorradas aparte, sigamos aquí con el tour. Oye, es increíble. O sea, fíjate las piedras, el tamaño de las piedras. Es curioso porque transmite otra cosa diferente al Monte Coya, pero es elegante. Sí, transmite, tiene también ese misticismo, ese... No, es majestuoso. El Monte Coya es más espiritual. Sí, digamos que es muy cierto, muy buena apreciación. Es que el Monte Coya es así, más espiritual, la atmósfera que le rodea y tal. Y esto es como más majestuoso, más... Se transmite una sensación así como imponente, de respeto, ¿verdad? O sea, estas escaleras... Madre mía, para subirlas corriendo. Madre mía, para subirlas corriendo. A ver, vamos por aquí... Por aquí... Fijaos, ahí está la muralla. ¡Ay, qué bien huele a verde! Está el aire, el aire está muy limpio, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh, pines? Huele bastante bien, huele a verde. Sí, 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 es... Un aire ahí despejado. Mira, 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 cómo cuidan los árboles. Mira. Mira, mira, mira. Profesionalidad en estado puro. O sea, una cosa que me maravillan los japoneses es esa dedicación y profesionalidad en sus respectivos trabajos. Sea de lo que sean, de lo que sean. Madre mía, qué paz. He hecho un pequeño corte ahí en... Vamos, he hecho un pequeño corte ahí en... En este mismo camino. Porque se estaba haciendo muy largo. Es que las distancias además son largas. Madre mía. Esto es solo un muro exterior. Luego cuando llegue ya el castillo principal eso va a ser, vamos, el acabose. Otro camino por ahí. Madre mía. Qué barbaridad. Bueno, pues voy a entrar aquí dentro. Recuerdo que había que descalzarse. Fijaos. Madre mía. Es una obra maestra de, vamos, de la arquitectura. Vale, por aquí no. This is the exit. Vale, por aquí no. Salía. Visitors are requested. On your left. Para allá. Por aquí, por aquí. Por aquí. Sí. Bueno, pues vamos a entrar y a recorrer este muro exterior. Y espero que os guste el tour que voy a grabar ahí dentro. Así que nada, vamos allá. Antes de entrar hemos visto aquí un cartel con información del corredor que tiene unos 300 metros de largo. Se llama Giaquenroca. Y bueno, pues al igual que en los templos del Monte Colla, pues es uno de esos carteles que nos ponen en contexto y tal. Bueno, pues ya estoy aquí en la entrada. Vamos para allá. Cuidado con las escaleras, Antonio. Vamos aquí. Ahora sí. Nos han hecho descalzarnos. Tengo aquí mis zapatos. Bueno, vamos a subir porque el pie, fíjate que no ocupa mucho. Yo solo no tengo un pie preciso. Vamos, un pie de lo más normal. Muy grande y muy pequeño. Pero tengo que ir pisando con un cuidado, casi de lateral. A ver. Uf, color a madera. Qué olor más intenso a madera. ¿Eh, Antonio? ¿Antonio? El olor a madera. O sea, es súper intenso. Me encanta. Todo. O sea, no solo el olor, lo que estoy viendo. Muy increíble. La transición de una simple fuerte en la colina a un imponente castillo. Información sobre Gimeli. O sea, fijaos cómo era. Y luego, más adelante. Increíble. Increíble. Bueno, sigo por aquí. Increíble. Y esto es lo que estoy recorriendo ahora. Esto. Esto solo. O sea, no estoy dentro de lo que es el castillo principal. Uy, esto. La ventana aquí. Se ve la ciudad. Me encanta ir descalzo por aquí, ¿eh? Bueno. A ver, es un aprende con estas cosas. Pero vamos, como suelo comentar, no es necesario conocer el trasfondo para disfrutar de este tipo de lugares. Porque si no, vamos, no atraerían a mucho turismo si fuera un requisito indispensable. Pero vamos, no está de más aprender. Para el saber no hay lugar. Uy, me he expresado mal. Perdón, perdonadme. Quería decir, el saber no ocupa lugar. Tengo la mente un poco embotada. Porque es que es increíble este sitio. O sea, fijaos. Gracias. Una teja. Gracias. Además, por lo que veo, no es el muro más exterior del castillo. ¿Qué es lo que se parece? Gracias. 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 Increíble. Increíble. La cámara siempre que enfoca la luz así entrante se desenfoca un poco. Un plano. Un plano. Un plano. de la luz. De que en los dos es una pieza, ¿verdad? Un plano. Un plano. Un plano. como cruje es que me encantan estas habitaciones así fíjate esta planta es incluso me está gustando más que las anteriores fíjate ese toque antiguo que tiene las paredes como están más grisáceas tiene un toque así como más añejo verdad mister pines está sin palabras mirad esta vista está así de refilón es que ciudad más bonita tiene encanto esta ciudad la montaña y de fondo las casas así tradicionales un estilo así más o menos tradicional de típico estilo que solís ver en muchos animes jugar este vídeo puede resultar aburrido si lo estáis viendo pero en serio es que yo lo que quiero transmitir aquí lo que estoy experimentando porque es que es compartirlo con vosotros porque vamos merece mucho la pena impresionante es que es de largo tiene este corredor yo pienso que cuando salgan del castillo de ginelli se tiende a dejar de lado a este corredor pero vamos ya os digo que pasear por aquí es algo impresionante si hablo en voz bajita esto podría ser un vídeo smr pero vamos es que no quiero tampoco molestar a los que tengo alrededor o detrás mejor dicho así que ha hablado bajito increíble 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 este corredor este pasillo es especialmente largo sí sí es más largo que los anteriores y más oscuro también esto ya parece de película de terror ambientada en el periodo edo que oscuro y fuera sólo se ven árboles madre mía que mal rollito escalón aquí otra sala a ver qué hay aquí jagoita lo acabo de saber lo acabo de descubrir cómo se llama lo pone ahí mirad qué vistas en serio mirad qué vistas qué os parece no sé si se llega a presidiar del todo pero vamos yo espero que sí otra sala AR ahí esta sala cuenta con tecnología AR lo ponen aquí igual aparecen a través de la pantalla samuráis y cosas así de la época y bueno aquí está la salida así que nada voy a hacer un pequeño corte aquí otra vez bueno pues ya hemos salido y ahora vamos a al castillo principal que es lo importante o mejor dicho lo principal como el nombre indica vamos a main keep o sea te ha gustado verdad te ha gustado la experiencia no tiene palabras flipante no sé no lo puedo escribir con palabras sí 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 para mí no lo puedo escribir sí 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 yo cuando por ejemplo veo un vídeo de alguien que está aquí y no para de hablar ahí pero con una naturalidad como si estuviera en una cafetería digo este ha tenido que venir o muchas veces o vamos no sé porque aquí está la segunda vez que vengo y me sigue impactando tanto como la primera vez que vine vamos a la parte principal que es lo que muchos estáis esperando que lo sé estas escaleras vamos a main keep o sea te dejaos esta pared fijaos este muro fijaos en la escalinata hay pequeños huecos con forma de triángulo en el muro una escalera además una cuesta muy empinada aunque no se note puede que sí puede que lo estéis notando no se note Hay muchos franceses aquí de turismo, de hecho de europeos y occidentales es lo que más estoy viendo. Bueno, increíble, o sea, esto ya es apoteósico. Llegas esa nube que se pierna sobre el castillo, el pájaro ahí volando, uno de los pájaros, me voy a acercar más, este pines está aquí detrás mío. Madre mía, yo creo, me atrevería a decir que de todos los vídeos que hay en el canal, este es el más épico, o sea, es que fijaos qué obra maestra, fijaos. Una obra maestra de la arquitectura, ya digo, una obra maestra, una obra de arte. O sea, fijaos, fijaos bien este avance. Es que es como estar en una película de Samurai, no es exagero nada. Parece que he viajado en el tiempo incluso, siglos atrás. Ya me está empezando a doler el brazo, pero bueno, merece la pena compartir esto porque, madre mía. También pido disculpas por si no estoy enfocando bien, pero es que estoy mirando a mi alrededor y no al visor de la cámara. Al visor de la cámara solo miro cuando estoy en una tienda o en sitios así pequeñitos. Pero aquí me gusta ver con mis propios ojos todo y apuntar con la cámara a donde miran mis ojos. Aquí tenemos otra entrada. Ni-no-mon. Ni-gate. La puerta Ni-no-mon. Tenemos el kanji de puerta entrada. Ahí viene Mr. Pines. Vamos a esperarle. Veo que estás maravillado, eh. La verdad es que sí. Es increíble. Es una obra maestra de la arquitectura, eh. Ya no solo el castigo principal, sino todo lo de alrededor. Esto sí que es increíble. Fijaos. Un poco de contraluz, pero vamos. La sombra del castillo es imponente, majestuosa. ¿A que sí, Antonio? Ajá. Mirad los cerezos. Los cerezos y el castillo. Cerezos, castillo. Castillo, cerezos. Es por aquí. Uy, aquí, si sois personas altas tenéis que tener cuidado. Esa mujer no podía ir, vamos. Chocaba contra el techo de la puerta. Y es normal, es pequeñísimo. Hasta yo que no soy una persona muy alta, de hecho no soy alto, tengo una estatura normal, que casi rozaba el techo. No debían de ser muy alto los japoneses de la antigüedad. Fijaos. Impresionante. O sea, el nivel de detalle. Bueno, aquí ya empieza lo bueno, eh, Antonio. Aquí ya empieza lo bueno. Sí, sí. Aquí ya empieza lo bueno. O sea, ya estamos dentro del edificio principal. Dentro de sus inmediaciones, vamos. De sus inmediaciones más cercanas. Ahí están de obras. Esperamos, es una pequeña obra. Otra puerta. Misuti. Ahí está. El kanji de agua. Mira. Joder. Aquí hay un andaño, pero bueno, eso no impide que se pueda observar desde aquí. Otro plano bastante interesante del castillo. O sea, la puerta. Fíjate la puerta, cómo mola. O sea, ya suelo ver esta puerta, me parece. Impresionante. Bueno, vamos a entrar ya. Por aquí, por la derecha. Por igual, aquí el vídeo se oscurece mucho. Subí el brillo del monitor, si no lo veis demasiado oscuro. Madre mía, qué escalones. Son enormes. Aquí uno hace pierna, pero vamos. Bueno, vamos a entrar ya. Qué escalones, madre mía. Uf. Uy, que se matan. Hay que descalzarse aquí también, así que nada, voy a hacer un corte. Bueno, ya me he descalzado. Vuelvo a tener los zapatos en una bolsa. Así que nada, vamos para allá. Vamos para arriba. Hasta la parte superior. Un momentillo, a ver si llego todo. Vale, sí. A esto sí hay que revisar el bolso, no sea que a uno se le caigan las cosas. Madre mía, qué escaleras. Es que, en serio. Fijaros la distancia que hay entre mi pie y la escalera siguiente. Madre mía. Lo he dicho, si lo veis muy oscuro, subir el brillo del monitor. Porque no quiero alterar. Uy, cómo huele. Cómo huele madera. Cómo huele madera. Una especie de mezcla entre madera e incienso, ¿verdad? Ah, por ahí, por ahí. Más escaleras. Ahora hay que subir escaleras, escaleras y escaleras. Y descalzos, como lo hacían el Lord del Castillo y los Homuráis. A ver. Me voy a agarrar aquí, porque si no... Espero no pegármela. Que si me la pego, que la cámara salga indente. A ver. Por aquí. Por aquí. Desde aquí se ve la calle principal por la que hemos venido. Pero bueno, mejor verla desde lo alto. Vamos, este es como el pasillo anterior, pero... Pero vamos, subiendo plantas sin parar. Girando, siguiendo las flechas. Aquí vemos planos de dónde nos encontramos. Hacia dónde nos dirigimos. Uy. Pero ahora, que como ya decía antes, la cámara se desenfoca cuando... Cuando esto. A veces me doy cuenta porque... Da la casualidad de que estoy mirando el visor. Pero vamos, yo estos vídeos ya... Ya digo que la mayoría de las veces las hago... Los hago sin mirar el visor. Sino simplemente apunto a donde estoy... A donde dirijo la vista. A donde apunto, vamos. Donde miro, grabo. A ver, otra escadera. A ver, con cuidado. Otra vez me agarro aquí bien. Uf, esto está incluso más empinado. O sea, que me mato. Aquí, Antonio, hay que tener cuidado, eh. Subir despacito. Uf, aquí no tengo ni agarre ya. Ay, ay, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. Aquí donde ponían las armas. Hay gente dando vueltas alrededor de... Todos vamos de camino a la cima. Increíble, o sea. Increíble, o sea. Si te fijas, cada planta es más pequeña que la anterior. Vamos, cada piso es más pequeño que la anterior. Sí. Muy vacíos. Pero vamos, que se respira una atmósfera que vamos, que es increíble. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. yo lo podía titular como un pincillo subiendo escaleras, igual creo tendencia, se empiezan a hacer vídeos de gente subiendo escaleras. Que son altas las jodidas. Ahora, otra vez. Un pilar. El pilar del este. Otra escalera. A ver, con cuidado. Este castillo es impresionante, se conserva de una forma... Tiene mucho ruido. Creo que he llegado a la parte de arriba. Ah, no, 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 hay más escaleras aún. Madre mía, las estoy viendo. Ahora os las muestro. A ver... Aquí hay una excursión. ¡Qué barbaridad! Aquí hay que recorrerlo entero. ¿Por dónde? A ver... Vale, por aquí. Sigo a estos turistas. A ver, con cuidado que nos la pegamos. Madre mía. O sea, no cojo... Tengo que bachar la cabeza para no chocarme de una forma. Es que estoy subiendo muy despacio porque hay que tener cuidado, eh. O sea, las escaleras ya no son lisas, no son ahí... Madre mía. Como podéis ver, cada planta es más pequeña que la anterior. En esta las escaleras están ya a la vista después de haber subido las anteriores. O sea, estoy ya, para que os hagáis una idea... Pues en la penúltima planta. En la penúltima planta. Planta número 5. Sí, sí. En la penúltima. Vamos para arriba. Ya se amontona más gente. Es normal. Vamos a ver. Uy, ahí va ya. A ver. Ostris, es que ya... Aquí hay que agacharse pero bien, eh. O sea, hay que subir agachado. O sea, ¿cómo harían los samuráis para bajar por aquí corriendo? Se ve malvajito. Es que... Madre mía, fijaos. Es increíble. Qué barbaridad. Ay. Vale, ya estamos en lo alto. Ya estamos en lo alto, Antonio. Joder. Ha sido matador llegar hasta aquí arriba, eh. O sea, fíjate la ciudad. Fíjate... Desde donde hemos venido. Hemos venido... Allá a lo lejos se divisa la estación de Gimeji. A ver si se ve bien. No, no, no sé. Ahí la veis. Mira, Antonio. ¿Ves ahí la estación de Gimeji al fondo donde venimos? Sí. O sea, es increíble, eh. Increíble. Increíble. Este castillo es... Vamos, tenéis que venir aquí. Tenéis que venir porque, vamos, vale realmente la pena. Y esto es lo que podemos encontrar arriba del todo. La gente aquí rinde sus ofrendas. A ver... A ver... Un saludo. Y que os vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!